Vaya semanita que llevamos, vaya semanita María que llevamos. Mónica Bellucci, Vigo Mortensen, Miguel Rellán... Claro, ahora le hemos liado un poco para... De verdad, Miguel, que el otro día estuvimos... ¿Aquí a Mónica Bellucci? Mónica Bellucci. ¿En Carne Mortal? ¿En Carne Mortal? ¿En este asiento que yo estoy? No, 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 me fui a San Sebastián yo a conocerla. Me pidió ella, Juan Luis puede venir, digo, voy. Claro, después Vigo Mortensen y después yo, o sea, que esto va a de cayendo. Después Vigo Mortensen y luego tú, Desonada, en absoluto. Y ya lo siguiente ya no se me ocurre, ya está. Pues lo siguiente no sé, pero esto va a ser tremendo, ¿eh? Esto va a ser tremendo. Os recuerdo, antes de seguir hablando con Miguel Rellán, que va a ser un placer, llevamos aquí hablando 20 minutos. Ya lo veremos. Por cierto, perdóname que te interrumpa, yo soy políticamente incorrecto. Me acaba de llamar mi tía María Auxiliadora, que la estación espacial esta china ha caído en su terraza. ¿En serio? ¿Podemos hablarla? En Ponferrada. Atención, la estación china ha caído en Ponferrada, señores. Mauro, que deje de gastarse dinero en cafés y vuelva. Pero dice que es una porquería, que es una cosa así con muchos clavos. Es una mierda, claro, de China, de los chinos. ¿Qué hace con ella, dice? Pues nada, de momento que la tenga ahí, a ver si se la puedo volver a vender a estos. Vamos a hacer un concurso ahora, al acabar con la entrevista con Miguel Rellán, vamos a hacer un concurso en la que vamos a preguntar, vamos a leer frases que ha dicho Donald Trump y entonces vosotros tendréis que averiguar si son ciertas o no son ciertas. El teléfono al que tenéis que llamar, apuntad, y si no lo apuntáis lo pondremos en nuestras redes para que lo podáis copiar con calma, va a ser el 616, 616, hasta ahora es fácil, 616, 85, tiene rima, por lo tanto también es fácil esa regla anemotécnica, 616, 85, 0, 1, Este mal, pero el siguiente fácil. 0, 1, 80, ponedme 80. Maravilloso. 616, 85, 0, 1, 80. Y podéis jugar con nosotros sin trampa ni cartón. 616. 85, 0, 1, 80. Y el que gane, y el que gane, o sea, si adivináis, podéis llevaros un premio buenísimo que todavía no sabemos cuál va a ser, pero que va a ser buenísimo. Y ahora sí, ahora vamos a hablar con uno de los grandes de la escena de este país. Así me gusta que no se haya exagerado ni nada. No, no, aquí no mentimos nunca, tío, solamente decimos lo que sentimos y lo que creemos de verdad, por eso la gente nos aprecia. ¿Y tiene tanto éxito esto? Bueno, de momento estamos a la expectativa. Nuestras dos semanas de vida. Tres, tres semanas llevamos ya, hoy hace tres semanas ya que empezó este programa. Bueno, Miguel Reyán, vas a estrenar una obra de teatro, yo no sé si llamarlo obra de teatro, porque una obra de teatro se supone que es cuando unos actores, unas actrices memorizan un texto y luego lo interpretan en un escenario. En esta ocasión ni siquiera vais a tener que memorizarlo. Pues no, pero yo creo que se puede aplicar al teatro aquello que decía Camilo José Celao cuando le preguntaron, ¿qué es una novela? Y decía, novela es todo aquel libro que debajo del título pone novela, teatro es todo lo que se hace encima de un escenario. Yo tuve, tú has tenido, vosotros habéis tenido la fortuna de conocer a Mónica Berucha. Bueno, no todos. No, yo solo, yo solo, me llamo Mónica y me dijo, por favor, ven tú solo. Estuve con ella en el Hotel María Cristina en una suite, no te digo más, amigo. Yo te admiraba antes, pero ahora ya es devoción. Ahora me tienes asco ya. Es devoción, es que yo una vez me... Bueno, pues no sé qué tontería. Ah, que tuve la fortuna de conocer en el Festival de San Sebastián hace mucho tiempo a Vitorio Gasman, que decía una cosa muy sencilla, con aquella vocecita que tenía el matador. Sí, esa voz. Un actor, un espectatore, teatro. Qué bonito, qué bueno. En cuanto sale allí alguien a contar una cosa, no me lo sé, lo tengo que aprender, pero López de Vega decía algo así como, teatro es un actor, una manta, un tabladillo y una pasión. En cuanto hay alguien que tenga que decir algo, ya estamos haciendo teatro. Y ahora estábamos hablando fuera de antena, algo maravilloso en lo que coincidimos además, el teatro y la radio, y la imaginación. La imaginación. Tú haces así, tú decías, tú coges en el teatro, haces así, coges un vaso, lo que quieras, y dices, estoy en Utrera. Y estás en Utrera. En la radio es igual. Tú dices, estamos en el cielo en una estación espacial china, y estás en una radio. O sea, en una estación espacial china. Eso, jugar con la imaginación de la gente es maravilloso. Es maravilloso. Porque además a mí me parece que si me pongo así un poco pedante, que de vez en cuando me gusta. Sí, mola, mola. No, y sobre todo para que vea, la Grey compruebe que estamos un poquito por encima de ellos. Hombre, claro, ya López de Vega ya lo hemos citado. Ya hemos citado. O sea, ya la entrevista está muy a nivel. Para que se nota que somos leídos y esas cosas. Sí, claro, ya no sé lo que iba a decir. Yo me quedo ahí ya. Hay chavales que ya están fuera. No rasques mucho más. Pero con este rollo no sé lo que iba a decir a propósito de la imaginación. Estábamos hablando de lo de la radio y la imaginación de la gente. Ah, que si nos ponemos estupendos, el teatro y la radio no deja de ser una ceremonia en la que ustedes, señores, ofician por un lado, y el espectador tiene que cumplir con su papel también. Hay buenos y malos espectadores, ¿eh? Sí, claro. Buen y mal público. Y si aquello se completa, si, como decimos en teatro, bajan los ángeles, si se produce el milagro... La comunión. Eso es. Eso es. Es la comunión. Yo creo que artes, porque la radio es un arte y el teatro, son las artes del futuro. Bueno, desde luego, son dos vehículos que han sobrevivido a todos los avatares que les han ido saliendo por el camino. Pero por eso, el cine, ahora que es maravilloso, que vemos en una pantalla de 80x80, como explota la Vía Láctea y explota maravillosamente, resulta que explota la Vía Láctea y no pasa nada. Quiero decir que en el teatro, hablo de lo mío en este caso, hay un tabladillo, es una convención, sabemos que es mentira, hay una sala absurda con unas butacas colocadas para allá, se apagan las luces, dicen aquellos de señoras, señores, apaguen los móviles que no los apagan. Nadie. Esa es otra de las tragedias. La representación va a comenzar. Sabes que aquello es mentira, ¿no? Te van a contar una historia que es mentira. Sale un señor que cuenta cosas muy divertidas, de repente empieza a contar cosas que no son tan divertidas y de pronto se pone de rodillas y empieza a llorar. Empieza a llorar de verdad. ¿No hemos quedado que era mentira? ¿En qué quedamos? Pues eso es el teatro. Eso es el teatro, qué maravilla, Miguel. Algo que sí es de verdad también es la compañera epistolar que tienes en esta aventura. Bueno, bueno, no es que no me lo puedo creer. Es impresionante. Eso sí es de verdad. Queridos míos, Cartas de Amor la hicimos un estreno en Naviles. Y como sabéis, Antonio Iropol, que es maravilloso, tiene ya una tradición, que quiere estrenar todo lo que le parece, lo que huele con su olfato, que es maravilloso, lo que le parece que tiene interés. Y estaba el teatro lleno, el Palacio Valdés, quedaban tres butacas de poca visibilidad arriba. Y cuando termina aquella función, yo cojo de la mano a Julia Gutiérrez Cava, empiezan a aplaudirnos y de repente tomo conciencia de que estoy en un escenario, la gente diciendo bravo, aplaudiendo, mano a mano con Julia Gutiérrez Cava. Es que es impresionante, es que Julia Gutiérrez Cava es el teatro en sí. Qué maravilla. Yo que soy mitómano, además. Sí, hombre, es que todos somos mitómanos. Hay gente por ahí que dice que no, que no es mitómano. Y a mí me gusta mucho, por cierto, que nos hule el amor al flamenco, la mitomanía, el respeto que hay de la gente de flamenco, los nuevos por los mayores. La llaman maestro. Por supuesto. Y es con reclinatorio. Y es de quienes se aprende. De quienes se aprende, claro, el maestro. Bueno, vamos a contar que quienes quieran ver esta obra de teatro, se llama Cartas de amor, es un clásico de Albert Ramsey, Garney. Un clásico joven, realmente, porque no es del siglo XIV. No, lleva 30 años. Lleva 30 años, nada más. Cuento un poco, si me permite, porque David Serrano, que es el director... Sí, David Serrano es el director. Solamente saber también que David está detrás, ya está garantizado el éxito también. Pero bueno, cuento. Más listo el tipo. No, pues que de pronto me llame y dice, oye, me acabo de enterar, porque como ahora es que por internet nos enteramos de lo que pasa en el otro lado del mundo, hasta esta cosa de que a los chinos se les ha caído la estación espacial y que ha caído un poco enferrada. Pues, me he enterado de que esa pareja mítica, que es The Love Story, Ali McRaw y Ray O'Neill, van a hacer una función que se llama Cartas de amor. ¿Tú has oído hablar de eso? Pues no, me sonaba que lo había hecho de esto Alberto Closas. Sí, Alberto Closas lo hizo con, te lo voy a decir, lo tengo aquí, por aquí apuntado. Con Analia Gade. Con Analia Gade, efectivamente. Y entonces conseguimos el texto y descubrimos, tú todos los días, como has dicho, todos los días aprende algo, que es una función que lleva haciéndose 30 años y que lo ha hecho desde Liz Taylor. Salton Heston, Segundi Weaver, Gerard Depardieu. Liz Taylor y James Earl Jones, Kathleen Turner y John Rubenstein, Charles Heston y Jan Simón, Segundi Weaver y Jeff Daniels. Aline Delon y Gerard Depardieu con Anu Gami, o sea, impresionante. Ahora lo ha hecho Aline MacGrow y Ryan O'Neal, espectacular. Pero como vosotros ninguno. Bueno, ya ves. Alá, sí me gusta. Y entonces dijimos, pues vamos a hacerlo. Vamos a ello. Y que de verdad Julia Guterrescaba. Y resulta que le gustó mucho el proyecto. Y además me puedo poner una medalla. Hombre. Es que Julia lleva años sin hacer teatro. Y hace unos meses estuvo viendo un monólogo que yo hacía, que ha tenido mucho éxito, que se llama Novechento. La leyenda del pianista del océano. De Alessandro Barico. Y le encantó. Y debió pensar, este tío no es tan idiota como parece. Pues Novechento no lo hace mal. Y cuando le dijiste, ¿quieres hacerlo con Miguel? Le dijo, ay sí, me apetece mucho. Qué maravilla. Y ahí estamos. Qué maravilla. Bueno, pues. Por cierto, va a la venta, que no es cuento chino, ¿eh? Como no se espabila la gente, estamos cinco semanas. Es que enseguida colocamos el cartelito de agotar a las localidades. Bueno, vamos a ver, es una oportunidad, o sea, hay que ver esta obra de teatro. Hay que verla, cartas de amor en los teatros del canal aquí en Madrid. Si estáis en Madrid lo tenemos más fácil. Los que estáis fuera, un fin de semana. Y nos vienen a ver esto, por ejemplo, ya es un completo. Claro que sí, nos podéis venir a ver aquí también. Haremos gira, haremos gira. Bueno, también van a hacer gira, ¿vale? Además, Miguel tiene pinta de ser un romántico. Tiene pinta de ser, sí. Tú no eres de los que manda whatsapps de amor. Tú mandas cartas de amor. Yo el otro día decía, los whatsapps están quemando etapas en las relaciones de pareja. Bueno, absolutamente. Totalmente. Se cargan cosas muy bonitas. Y lo bonito que era, tú es que eso no lo has vivido porque eres muy jovencita, lo de mandar postales. Mandar postales. He mandado postales. Sí. Sí. Pero porque he sido una romántica. Pero tú has mandado cartas de amor. Yo he mandado cartas de amor, sí. Y que algunas las tengo porque me las devolvió. Y que me da una vez. Eso fue cosa de correos. No, pero por cierto, conozco gente joven. Porque es que los whatsapps y los correos electrónicos están muy bien para esta prisa. Pero decía Sara Mago. Otra cita, ¿eh? Uf, nos están dejando el programa muy arriba, ¿eh? Muy quedando arriba. Por favor, estamos quiteando todas sus... Gran nivel. Que es muy difícil que en un correo electrónico caiga una lágrima. Es verdad. El... Yo conozco gente joven que cuando llega el momento del amor de verdad, pasa del whatsapp. Porque el temblor de la letra de querida María, eso no lo tiene el whatsapp. Estoy muriendo de amor ahora mismo. Por favor, ¿podemos hacer un querida María en bucle y que yo lo tenga en el teléfono y me levante con eso? Y el reyando diciéndome, querida, ¿me lo puedes volver a decir? Imagínate cuando me pongo tierno. Ah, lo he hecho sin estar tierno. Pues los whatsapp, los correos electrónicos tienen algo de orden militar. Pues le pegas aquello y aquello es... Sale la Q de la Q como tiene que... No tiene esa cosa... Bueno, pues esto que voy a hacer yo ahora mismo es una orden militar. A ver, ¿qué vas a hacer? Adiós. Atención. Arriba España. Arriba España. Publicidad. Estamos con Miguel Reyyan pasando un rato maravilloso hablando de teatro, hablando de la vida, hablando de las cartas, hablando del amor, hablando de muchísimas cosas, de literatura, de grandes autores. De flamenco. De flamenco, de grandes citas, qué gusto, qué gusto. El otro día recordé una letra de que seguramente tú la conocerás. ¿Tú eres la pintura de flamenco? Regular. Bueno, yo cada vez más porque Juan Luis me está parando el... Mira, qué sencilla y qué bonita. Debía estar condenado. Quien pega un tiro a una liebre, debía estar condenado. A una liebre sabasalla, con dos perros acolleraos, y si se va, que se vaya. Sí, es un fandango, sí, es un fandango. Bueno. Muy bonito. Pues mira, de música quería yo hablar, porque me apetece jugar. ¿A ti te apetece jugar, Juan Luis? ¿A qué? ¿Te apetece jugar algo o no? A mí sí, al fútbol. Yo juego muy bien al fútbol. ¿Y a las canciones? Ah, también, canciones también me gustan mucho. De música, pero de brands para arriba, ¿eh? No, no, no. Vamos a jugar a las cartas. A las cartas, bien. Bueno, en realidad, a las cortas de amor, no a las cartas de amor. Vamos a jugar a las cortas de amor. ¿Puedo jugar yo también, no? Sí. Yo aviso que hago trampas, ¿eh? ¿Sí? No tienes pinta. Sí, sí. No, tienes pinta, sí. No importa. Lo ves otra vez del nivel. Napoleón, en las campañas, jugaban, cuando llegaban después de esas, jugaban a las cartas y hacía trampas siempre. Y los generales no se atrevían a decirle nada. Yo soy muy tramposo, ¿eh? Claro, hay que ser tramposo. Hay que ser tramposo. Y hasta que un día, un general se tomó dos tintos de más y se atrevió. Y dije, Sire, está haciendo trampas, pero desde que salimos de París, se dice, naturalmente. Yo nunca dejo nada en manos del azar. Claro. Bueno, lo bueno en este caso es que solo yo sé las respuestas, con lo cual no hay posibilidad. Bueno, las canciones, de alguna forma, sirven como carta de amor muchas veces, ¿no? Nosotros vamos a escuchar cortas de amor, vamos a escuchar un trocito de una canción y tenéis que decirme lo que viene después. Lo que viene después. Sí. Vamos con la primera. Son muy facilitas. Querida mujer, dos puntos, no me hagas sufrir, coma. Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti. Ya no me importa si algo en el barrio o aumentará la inflación. Tan solo vivo por refugiarme. ¿Qué dice después, Juan Luis Berra? Tan solo vivo por refugiarme. No tengo ni la menor idea. Tráeme la gabardina. Puede ser rima sonante. O sí, o recogiendo patatas te vi las licas también. Muy mal, de amor y de cartas y de cosas. Por refugiarme, desnudo en tu corazón, punto y aparte. Junto y aparte, además. Vamos con una... Yo creo que, hombre, a Sabina sí. Sabina lo controlas. A ver si una cosa es controlar, otra cosa es saberse las letras. Pues a ver cómo vamos de letras. ¿Qué tal? Lavar la rima, por lo menos. No, vamos a pensar en negro y vamos a pensar... Como... Como... Ay, joder, sí, sí, me la sé. Negro como el futuro de... Negro como el... Miguel, me estás fallando, ¿eh? No, no, yo te pago para que te sepa de estas cosas. No, no. Si no lo recuerdas, no lo sabes. Efectivamente, sí. No lo recordáis ninguno y era muy fácil. Negro como los ángeles de Machín. Ah, es verdad. Mira, como a Miquel Erenton. ¿Le hagáis este feo? Le llamo. ¿Qué es colega mío? Yo. Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba. Cartas de amor. Vamos al amor. En días que era frío, que era todo indiferente y buscaste incontinente para entregar... Cartas de amor. Para entregar. Cartas de amor. Para entregar. Un colchón. El botijo a mi tía. No pega. Un mantón. No. ¡Tu calor! Y buscaste incontinente para entregar tu calor. Entregar tu calor. Entregar tu calor. ¿Qué me lo haces? Lo siento. Entregar tu calor. El calor es muy vulgar. Entregar tu calor. ¿Qué es eso? No, no. Yo qué sé. A ver si Calamar o con él lo arregláis. Por favor. Pues sí. Te quiero. Te llevaste la cabeza. Y me dejaste el sombrero. Te quiero. Pero te olvidaste abril. No sé qué de las sandalias. ¿Dónde te puedes haber dejado abril? Pensemos en abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lluvias, mil. O flores. ¿Y dónde las puedes haber dejado? En un jarrón. En un jarrón. En un jarrón. En un jarrón. En el ropero. En el ropero. No me dejó lloril. Bueno, Miguel Reyyan. Que te ha gustado esa rima, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Son unas letras muy vulgares y muy... Nada. No hemos quedado que el nivel de este programa era el tiempo. Andrés. Andrés, llama. Miguel te está recondo. Bueno. Que cambies. Miguel Reyyan. Julia Gutiérrez Cava. En los teatros del canal. Luego Aranjira por toda España. Cartas de amor, por cierto, de cuando la publicó Gurney. ¿Sabes qué? Mandó el original a la editorial, a New Yorker. Y le dijeron, nosotros no publicamos novela. Eh, nosotros no publicamos teatro. Porque él la escribió como una novela. Como una novela. Ah, mira, no lo sabía. Y entonces dijo, anda, pues a lo mejor esto tal. Y por eso se convirtió en una obra de teatro. Lo que se aprende en este programa. ¿Verdad? ¿Has visto? Y sabes, yo tengo una petición muy breve. Sí, muy breve porque vamos a hacer el concurso. Si no, no da tiempo. No sé si sabes que Miguel también hace doblaje. Tengo de todo. A mí me encantaría que nos grabas un indicativo. Un Arriba España con Juan Luis Cano. No sé si podemos grabar, por favor. Ahora mismo. No lo vas a cobrar, ¿eh? Quiero decir, esto es gratis. Si te apetece. Podemos tener... Sí, no, pero yo soy un actor muy caro. De vez en cuando hago cosas gratis. ¿Por un amigo? Barato nunca. ¿Por un amigo? Sí, sí, claro que sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo? ¿Arriba España con Juan Luis Cano? Nada más, pero con energía patriótica y con... Y yourself. No, no, que no se confunda con las cosas, que no hay que confundir. No, no, no. Es arriba de a levantarse. Arriba España con Juan Luis Cano. Y un ratito María Gómez. Eso ya sea muy bueno. Sí, sí, bueno. Dilo, dilo. Pero yo, los dos a la... No, no, yo no. No, eres tú. Pues a la... Pues arriba España. Que hay que levantarse. Arriba María Gómez. Venga, ya está. Muchas gracias. Gracias, Miguel Rollán. Vamos a dar paso... ¿Te quieres quedar al concurso? Sí, claro. Venga, vamos a dar paso a las llamadas que van a participar en Sin Trump, a ni cartón. Tenemos aquí un montón de frases de... ¿Qué ha dicho este pavo? Trump. Sí. Nos tenéis que decir si son reales o son falsas. Y mientras tanto, que piense, Miguel, lo que nos va a dejar en nuestro museo, ¿eh? Ah, es verdad. ¡Adiós! Cualquier cosa que tengas en el bolsillo, que no que sea una chorradilla, porque luego vamos a hacer una exposición con todas las cosas que nos han ido dejando los invitados que hemos tenido. Eso se avisa. No, lo que sea, un clip, un clip, un céntimo, pues una gamucilla, un clines, nos han dejado cosas absurdas. Pasta Gansa, por ejemplo. Pasta Gansa. Mira a ver qué tienes. Mientras tanto, vamos a dar paso a los oyentes. No, la llave de casa, cualquier cosa de esas. Mira a ver, si no en la cartera, yo qué sé. Oscar y Toni. Hola, Oscar. Buenos días. Hola, Toni. Hola. Hola, buenas. ¿De dónde llamas, Oscar? De Madrid. ¿Y Toni? De Barcelona. Muy bien, venga, pues mira, rivalidad Real Madrid-Barcelona. O mejor, Barça-Atlético de Madrid. A ver, os voy a decir una frase y tenéis que, el que sepa, no, primero Oscar, ¿vale? Venga. Y luego, Toni. A ver, esta frase, ¿es real o no es real? Pronunciada por Trump. No sé cómo son tan estúpidos si tenemos a un presidente como Barack Obama. ¿Cierta? Real. ¿Real? Sí. Efectivamente, real. Oscar lleva un punto. A ver, Toni, mucha gente ha tenido que morir para que yo tenga ese pelo. Yo creo que falsa. Falsa, efectivamente, sí señor. Uno, uno. A ver, Oscar, todos los musulmanes quieren ser estadounidenses, por eso nos odian. Real. Falsa. Joder. Ah, te jodes. A ver, la siguiente. Oye, que queremos que nos llamen a la gente. El sueño americano soy yo en bañador. Va a ser falsa también. Es falsa, efectivamente. A ver, Oscar, ¿qué opino de las mujeres? Pregúntanle a los pechos de mi secretaria. Real. Falsa. Joder. Qué malo, ¿eh? Mis dedos son largos y bonitos, como se ha documentado muy bien sobre otras partes de mi cuerpo. Falsa. Real. Joder, no dais una. Sois malísimos. Sois malísimos. Va ganando dos a uno, Toni. ¿Y cómo se ha de ella? No, van empatados. No, va ganando dos a uno, Toni. Dos a uno, Toni. Oscar lleva dos a uno. Venga, pues rápida, la última. Soy rico, sí. ¿Y qué? Yo a usted no le pregunto por qué es tan fea. Real. Falsa. Joder, tío. Oscar, no das ni una, tío. Eres malísimo. Muy malo. A ver, Toni, la última. ¿Sabes quién es Donald Trump? Nueva York está congelado y lleno de nieve. Necesitamos el calentamiento global. Falsa. Es verdadera, tío. Pero bueno, ¿quién ha ganado? Ha ganado Toni. Toni, has ganado y te vas a llevar un premio que ahora mismo no estoy autorizado a decírtelo, pero es impresionante un premio que te vas a cagar. Los abrazos. Paso mi número de cuenta, no hay problema. Venga, muy bien. Bueno, Miguel Reyes, muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, compañero. Ya sabes que aquí estamos, tú te presentas cuando quieras y te hacemos un hueco. Cuando tampoco te pases, todos los días no, pero cuando te dé la gana. Nosotros nos vamos, que te ha inaugurado el fin de semana. Esto es Arriba España, gracias María. A ti siempre. Lo hemos pasado muy bien esta semana, esperemos que vosotros también, que hayamos roto el tedio del atasco. Nos vamos, volvemos el lunes a las 7 de la mañana. Sed buenos y temerosos, os habló Juan Luis Cano en nombre de todos estos. Adiós. Adiós.